¡Muy buenas vampiros y vampiras! Soy Bianchi Rebella y estamos en Corazao de Menlao Universidad. Nos habíamos quedado en el episodio 13, que creo que volvieron lo que viene siendo las redes sociales y todo eso. Y habíamos tenido una cita en el cine con el sensualón de Ryan. A todo esto, sé que tengo el canal de YouTube muy abandonado, pero gente, YouTube ha cambiado. Eso lo tenemos que asumir los creadores de contenido. Y vosotros también. Han quitado YouTube Gaming y a los creadores de contenido de videojuegos, como es mi canal por ejemplo, ya no nos va muy bien. Nos dan menos facilidades. Entonces, ¿qué deciros? A YouTube le dedico menos horas, muchas menos horas. Ahora mismo solo subo Corazón de Melón y ya está. ¿Me gustaría seguir subiendo videojuegos? Sí. ¿Me gustaría seguir subiendo otros videojuegos que dejé pendientes? Pero son muchas horas las que le dedicamos y yo no veo un pequeño esfuerzo hacia mi persona. O sea, me siento muy desanimada con YouTube. Porque yo veo que le dedico muchas horas, veo que le pongo entusiasmo, veo que me encanta editar, me gusta editar. Pero le falta algo, le falta algo. No estoy del todo contenta con YouTube. Por eso estoy ahora mismo haciendo todos los días directo en Twitch. Que si no lo sabéis, aquí abajito en la descripción tenéis todas mis redes sociales. Tenéis mi página de Facebook. Que bueno, que la tengo un poco desactualizada, ya lo sé. Pero bueno, pronto comenzaré a subir cositas. Tenemos mi Twitter. Que por allí os voy comentando cosas. Voy hablando con vosotros. Os voy respondiendo. También, pues eso, pues os voy diciendo. Estoy en directo ahora mismo, no sé qué. Yo os pongo el enlace. Por si no sabéis cuál es mi canal de Twitch. Y también tenemos Instagram. Que también os contesto por allí. Y voy subiendo fotos, pues, de mi vida. Que es poco interesante. Pero, pues si las queréis ver, ¿sabes lo que te digo? Así es que nada, gente. Gente, estoy totalmente concentrada en hacer directos en Twitch. Por allí me podéis ver jugando a videojuegos. De hecho, ahora mismo estamos a full con el roleo de GTA V. Y diréis, buah, pero es que a mí ese juego no. ¿Sabéis lo que es rolear? Rolear, por ejemplo, yo ahora mismo soy su Kred. Y roleo como si fuera su Kred. ¿Sabéis? Pues estoy roleando a una chica que se llama Bumpy. Y hay amor, hay mafias, hay policías. Hay mucho salseito por ahí. Amistades, enemistades, mentiras. Os aconsejo que os paséis algún día por mi directo. Y veáis. Y si os gusta, pues, oye, os animo a quedaros. De todas formas, estoy pensando en recopilar los mejores momentos de Bumpy y resubirlos aquí a YouTube. Para la gente que no tenga Twitch, pues, que lo podáis ver o no sé. Es que Bumpy la tengo yo en el corazao. En el corazao. ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo, papasito? La tengo en el corazao. Y no sé, me gustaría tener recopilaciones desde que llegó a la ciudad y cómo ha ido avanzando todo. Y cómo ha ido conociendo a las personas y demás. De todas formas, os digo que todos los días estoy en directo. Si queréis hablar conmigo, pasaros. Que no os voy a comer. Bueno, quizás Bumpy os muerda en el cuello así. Y dicho esto, episodio 14, puesta de sol. Que me enrollo como las persianas y no queremos eso, ¿verdad? Todos queremos el salso de... De corazao. Se retoman las clases de Anteros Academy. Tu grupo de trabajo y tú tendréis que probar vuestras capacidades. Mientras tanto, Rosa intenta recomponerse y te necesita. Te está muy agradecida y prepara algo para demostrártelo. ¡Ojo! Ah, también he de agradeceros a la mayoría de vosotros. Que fuisteis a la Gamergy y os vi. Y os parasteis a hablar conmigo y me pedisteis una foto. Sois un amor. De verdad, os pude conocer a varias y a varios de vosotros. Y me hizo mucha ilusión. O sea, no sé. Lo siento si estaba un poco así muy tímida. Pero es que no estoy acostumbrada, pues eso, a que me paren y me pidan una foto o me den un abrazo. Pero me hizo mucha ilusión conoceros. Bueno, ya paro. Que me pongo sentimentalista. Una de las cosas que me gusta bastante de la vida en la facultad es el hecho de tener las tardes libres. Las aprovecho para preparar mi memoria. Para repasar, organizarme para las próximas clases y para la vida post-facultad. Por cierto, gente, si escucháis un ruido por ahí, es que hace una calor que te mueres. Entonces tengo el ventilador. También me permite poner en orden mis pensamientos. Porque me gustaría avanzar a la velocidad de la luz en todo lo que concierne a mis estudios. Últimamente mis pensamientos giran en torno a una única persona durante todo el día. Ryan, hola, ¿estás repasando? He escondido inmediatamente con mi brazo en la esquina de la hoja sobre la que estaba gravateando el nombre de Ryan en letras mayúsculas. Pero, niña, pero... Hola, Melody. Sí, sí, estoy repasando mis apuntes. Ya, sí, poniendo Ryan ahí en letras mayúsculas. Mayúsculas para tu body. ¿Cómo te comes eso, eh? Con patatas. A veces tengo comportamientos propios de un adolescente. Me he golpeado mentalmente la frente con la mano. No puedo creerme que las vacaciones estén a la vuelta de la esquina. Ya lo tengo todo pensado. Voy a irme a casa de mis padres. Voy a encerrarme durante dos semanas en mi habitación. Y voy a acabar el segundo párrafo de mi memoria. Sí, creo que mis vacaciones van a parecerse un poco a las tuyas. Guau, es un método bastante drástico. Yo voy a aprovechar para salir y ver a los amigos. Yo voy a disfrutar más bien mis vacaciones al máximo. Yo le digo la vez. ¿Le temes al hecho de no estar al mismo nivel que los demás? ¿Cómo? Y bueno, todo el mundo va a aprovechar para avanzar en este último periodo del año. Muy a mi pesar el agobio que siento, se ha intensificado aún más. Sin embargo, tengo la sensación de estarme organizando bastante bien y avanzar más bien rápido. Pero si empiezo a compararme con los demás, siempre me encontraré con alguien que vaya más avanzado que yo. Pero no te preocupes, estoy segura que todo te va a ir muy bien. Sí, sí, gracias, Melody. En cuanto a mí, es diferente. Tengo una mayor carga de trabajo comparada con vosotros en el normal. ¿Eh? Ya sabes, como asistente del señor Saidi, es complicado sacarlo todo adelante. Muerte y destrucción a Melody. ¿Qué si es que me das un asco, niña? Ah, sí. Hoy ya voy a terminar una hora más tarde. Tengo que ir a su casa para ayudarle a poner en marcha... ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? Perdón, perdón. Espérate, espérate. O sea, ¿qué? 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 ¿A su casa? ¿Qué? 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 O sea, no nos lleva a nosotras a su casa y te va a llevar a ti... pelingana, o sea... ¿Qué? Tengo que ir a su casa para ayudarle a poner en marcha el famoso proyecto del que nos habló la última vez a su casa. ¿Por qué no lo hacéis aquí, en una de las aulas? Hay una gran asamblea general esta tarde con todos los mecenas de la facultad. El señor Saidi no quiero molestar a los miembros de la asamblea y evidentemente necesitamos estar concentrados. He apretado las uñas contra la palma de mi mano derecha sin poderlo controlar. ¡No puedo esperar! ¿No te parece algo extraño todo eso? ¿No sabes nada más? ¿Sabes lo que va a tratar el proyecto? ¿No te parece...? Yo le digo eso. Bueno, sé perfectamente que desde fuera puede parecer algo raro, pero... Es normal que trabajemos juntos en este proyecto. Yo también he participado en su preparación de fuera de todo. ¡Soy Goku ahora mismo! Sí, pero no es normal que vayas a su casa para hacerlo. ¿No sobrepasa esos ciertos límites? Somos adultos, sabemos que nos reunimos para hablar sobre temas de la facultad y para nada más. Sí, lo entiendo, pero... Bueno, evidentemente esto queda entre nosotras. No me gustaría que circularan por ahí rumores estúpidos. ¡Me voy a cagar, ensanio! ¡Qué asco me das! Ya sabes lo que digo. Sí, jaja. Empecé a hacerme daño en la palma de la mano. Pero bueno, sé que sus métodos no son bien vistos por la dirección y por el alumnado. Personalmente creo que es un genio de la pedagogía. Cada una de sus clases es novedosa e interesante. Ningún otro profesor es capaz de cazar mi atención como él. ¿No crees que es fascinante? Mira, niña, como no te calles, cojo unas lamparitas de estas, te las meto por la boca para que te salgan por el ojete, ¿sabes lo que te digo? Y te hago así contra la mesa. ¡Pum! ¡Raca! ¡Te calmas! Ryan es mío. Me explico, ¿no? Porque si no te enteras, te cojo, te doy media vuelta y frego el aula este con tus pelos, ¿sabes? Con tus pelos esos de fregona. ¿Sabes lo que te digo? ¿Eh? Me explico, ¿no? Creo que me estoy explicando entre tú y yo. Esto que solo queda entre nosotras también, ¿vale? Entre tú y yo, ¿vale? ¿Melody? ¿Corazón? ¿No crees que es fascinante? Oh, y si supieras lo que él me provoca, Melody. Y lo que le provoca... Lo que le provoco yo a él. ¡Ay, papu! He sonreído educadamente mientras cerraba mi cuaderno. Sí, tienes razón. Bueno, lo siento, Melody. El día ha sido muy largo. Voy a descansar. Oh, qué pena. Pensaba quedarme contigo. He quedado con el señor Zaidy dentro de media hora. Lo siento, pero necesito descansar. Tal vez en otra ocasión. De todas formas, nos vemos pronto. Junto con Chali y Jili. Para trabajar en ese famoso proyecto. Vamos a poder pasar muchas horas juntas, si he entendido bien. Sí, es cierto. Que tengas buena tarde. Gracias, Melody. Tú también. Dirígete a tu habitación. ¿Has terminado de repasar? Te has ido hace una hora. Creo que será más productivo aquí. Me hubiera gustado seguir, pero me ha interrumpido, Melody. Yo también tengo que trabajar. No te molestaré. Esta manera tranquila y casi atenta de responderme me desconcierta. Me he instalado en mi escritorio y me he sumergido en mis apuntes, esta vez sin garabetear en la esquina de las páginas. Al cabo de una hora y media, mi cabeza ha empezado a divagar. No he vuelto a ver a Ryan desde nuestra velada en el cine. La situación limita nuestro encuentro y la espera solo acentúa el deseo de verlo. Es un auténtico círculo vicioso. No puedo creer que Melody vaya a entrar por la puerta de su apartamento antes de que yo haya tenido la oportunidad de hacerlo. Si una estudiante puede ir a su casa sin despertar sospechas, ¿por qué yo no? ¡Ja, ja, saludos! A pesar de que intento racionalizar la situación, estas cuestiones vuelven a perturbarme cada 10 minutos. Pues nada, chicas, si te sientes celosa, vete con Castiel, que es el fijo que te da mambo. ¿Vas a trabajar durante mucho tiempo más? Eh, sí, ¿por qué? ¿Hay toque de queda? No, he terminado. De todas maneras, creo que lo he dado todo esta tarde. No consigo concentrarme más. Yo igual. Yelín se quedó un momento de pie en el centro de la habitación mirándome fijamente. Creo que está dudando sobre decirme algo. ¿Todo bien? Sí, voy a ver una serie en mi PC. Buena idea, yo voy a hacer lo mismo. Buenas noches. Ok, ¿qué serie? ¿Es American Horror Story? ¿La conoces? Sí, he visto la primera temporada y me gusta mucho. No, ¿de qué trata? Sé de qué va, pero yo no la he visto, sinceramente. Pero bueno. Me sorprende que te gusten las series terroríficas. Me encanta. Siempre me han gustado las películas de terror. Poca gente conoce el auténtico cine terrorífico. La mayoría de las películas que hacen son una porquería. Pero hay unos auténticos tesoros en esta categoría. Solo hay que buscarlas. Me he reído para mis adentros. Parece que estoy escuchando a Chani. Voy a poner un capítulo, si quieres. Bueno, voy a sentarme para verla aquí. ¿Me está proponiendo que la vea con ella o estoy soñando? Si quieres, puedes... Bueno, podemos verla juntas. ¿Quieres? Gracias, pero voy a pasar... ¿Por qué no? Me he instalado en el suelo apoyada contra la cama. Su ordenador portátil está colocado en el suelo. Es la mejor temporada de toda la serie. Es flipante, ahora lo verás. Transcurre en un centro psiquiátrico. Me cuesta creer que se trata de Lynn. Mi orgullosa compañera que solo piensa en su carrera se ha evaporado en un chasquido. Pero creo que empiezo a entenderla. Un instante de vulnerabilidad la transforma. Tal vez le falta simplemente confianza en sí misma. Resulta difícil tener siempre que hacer un papel. O tal vez me esté equivocando. Los créditos ya son flipantes. La música me produce escalofríos. Me ha atendido un paquete de golosinas para incitarme a que me metiera un... A que me metiera la... ¿Bee? Me ha atendido un paquete de golosinas para incitarme a que me tiera la mano. Lo he hecho alegremente y no hemos sabido parar en el primer capítulo. Hemos visto tres capítulos antes de decidir que ya era demasiado continuar. Después nos hemos ido a dormir. Al levantarme he echado un vistazo al planning de mi teléfono. El día es mucho más tranquilo que el de ayer. He avanzado bastante en mi memoria y repasando. Hace mucho tiempo que no voy a clases de desarrollo personal. Los puntos extras nunca están de más. Allá vamos. Me he vestido y he colocado la mochila en la espalda. ¡Hostia, Jilin! ¿Qué te ha pasado, amiga? Hay clases. Me he perdido algo. Pensaba quedarme toda la mañana en la cama. No, solo la clase voluntaria es de desarrollo perso... Jilin ha vuelto a apoyar su cabeza sobre un cojín. No me asustes así nunca más. He franqueado la puerta sonriendo. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está la clase esa? Me he sentado. Hay muchos menos asientos asistentes ahora que a principios de año. No conozco a nadie. He sacado una hoja y un boli sin saber lo que me esperaba hoy. ¿Está libre? ¡Oh, hola! Sí, siéntate. Gracias. ¡Buenos días a todos! Bueno, como de costumbre no hay muchos alumnos en clase, pero no pasa nada. Eso nos va a permitir conversar todos juntos. Hacía mucho tiempo que no me encontraba contigo en una clase de desarrollo personal. A mí se ha girado hacia mí y me habla en susurros. Sí, es voluntaria. Así que he tenido... He tendido a priorizar mis clases y mis sesiones de estudio. ¿Por qué? ¿Tú vienes a menudo? Bueno, desde que estoy por aquí intento asistir al máximo de clases. Debo la sensación de que eso palia un poco mis ausencias. Ah, bueno, ya veo. ¿No resulta demasiado complicado seguir las clases a la par que se desarrolla una carrera profesional? ¿No preferirías dejar la facultad para dedicarte a tu carrera? Pensaba que la mayoría de los modelos no continuaban estudiando y comenzaban muy jóvenes. Yo le digo la A. Digamos que es un ritmo diferente. Hay que ser constante. Como de costumbre voy a sacar un papelito del bol. Espero no sacar un tema como el de los problemas erectiles de la semana pasada. No puedo creer que aún haya risitas al hablar de este tema. Ciertamente es preocupante, pero no es el lugar apropiado para abordar el tema. Y recordad, si sentís la necesidad de hablar de cualquier cosa, la enfermería está abierta. Y Rafael estará a vuestra disposición para ayudaros. El sensual de Rafael. A veces solo pienso que nunca dejamos el instituto. Estaba pensando lo mismo. Bueno, a ver si toca un tema mucho más serio. El tema es... Ha introducido la mano en el bol. Me insultan en internet y no encuentro ninguna escapatoria. ¿Se han oído alguna risita? Pues muy mal que se oigan risitas. Va, solo hay que eliminar la cuenta. Hay que ignorar a los haters. Es internet, es normal. ¿En serio? ¿Normal? ¿Es normal insultar a alguien en la calle de manera gratuita? No, pero eso depende porque también creo que nos olvidamos de cómo comunicarnos con los demás. Insultar en la calle está penado por la ley y en internet es igual. ¿Es que el hecho de estar tras una pantalla siendo anónimo es un ejemplo de tolerancia? Me encanta este tema. La señorita Paltry se ha girado hacia mí. ¿Qué piensa usted, señorita? Realmente no tengo ninguna opinión sobre el tema. Creo que un comportamiento insultante es inadmisible en la calle tras una pantalla a espaldas de alguien en un debate. Creo que internet es una plataforma que ofrece la posibilidad de expresarse libremente. A ver, es una plataforma que sí, que te ofrece la posibilidad de expresarte, ¿no? Pero una cosa es expresarte libremente y otra cosa es faltar el respeto hacia otra persona que aunque tú no la conozcas, ¿vale? Hay una persona detrás de la pantalla, gente. O sea, yo sé que la mayoría de vosotros aquí sois genialmente buenos. Sois buenísimos. Sois una comunidad que en serio me alegro muchísimo de tener la comunidad que estamos creando, ¿no? Pero es cierto que a mí me han llegado muchos mensajes también malos de en plan de... Es que, madre mía, ¿qué haces con tu vida? Eres una copiota. Te copias de Rhea. Te copias de Lili tan solo por tener el pelo rojo o la silla morada que tenía ella. Eres tonta. No sabes hablar. Gritas mucho, no sé qué. Gente, recordad. Yo ahora mismo sí soy una figura pública y, bueno, pues tengo que soportar, ¿no? Esa clase de comentarios. Pero no tengo por qué aguantar esos tipos de comentarios. Soy una persona igual que vosotros. O sea, tú a mí me ves por la calle y soy una persona igual que a ti. Tú en la calle me insultarías. Me pararías por la calle y me dirías... Oye, eres una copia de Rhea y de Lili. Y eres una amorfa y no sabes hablar y gritas mucho y eres una puta y... Me explico. ¿Me entendéis por dónde van los tiros? A ver, que diréis... Guau, pero es que lo de ser una copia, pues no es faltar al respeto. Sí, pero conozco mucha gente que me lo ha dicho por internet y luego la cara no me lo dice. De hecho, me lame en el culo de... Ay, es que eres genial, no sé qué. Y yo... ¿No decías que yo era una copia? ¿Qué pasa? Que detrás de una pantalla y de un anonimato y de un perfil anonimato... Os sentís más fuertes para decir cosas que no diríais en la vida real o insultar a otras personas. Eso está muy feo, gente. O sea... Es cierto que internet... Es que no sé cómo abordar este tema, de verdad. Es cierto que internet te da muchas posibilidades y muchas cosas buenas porque hay toda clase de información por internet. Tú no sabes hacer algo, tú lo buscas por internet y ya lo sabes hacer. ¿Vale? Pero es cierto que la cara mala de internet pues es eso. La gente se siente detrás de una pantalla, se siente como más fuerte, como más... Lo digo también por mí misma porque yo, en realidad, yo soy muy vergonzosa. De hecho, en la Gamergy ya lo he dicho antes que me sentía un poco, pues, no sé, que me daba un poco de vergüenza porque yo nunca había vivido, experimentado esa clase de... De que me pararan por la Gamergy y hacerme una foto con vosotros y demás. Y es cierto que aquí, delante de una cámara y detrás de una pantalla, pues, soy más fuerte, me libero un poco más y soy yo misma, en realidad. Porque sí, yo cuando pierdo la vergüenza con una persona, soy así como soy en los vídeos y en los directos. Entonces, es cierto que detrás de una pantalla, pues, nos sentimos más fuertes, nos sentimos como más seguros de nosotros mismos. Pero no hay que aprovechar esa seguridad para faltar el respeto a alguien. Porque tú no sabes si la persona de ahí atrás, de esa pantalla, tú no sabes lo que está pasando esa persona. Tú no sabes si esa persona, al recibir tus comentarios, se va a deprimir aún más, se va a sentir tan mal y se va a sentir tan ahogado, ahogado o ahogada, que puede hacer cosas. Cosas como suicidarse. Entonces, hay que tener cuidado, ¿vale? Creo que un comportamiento insultante es inadmisible en la calle tras una pantalla a espaldas de alguien en un debate. Siempre hay que tener respeto hacia la otra persona, gente. Siempre, mi padre siempre me decía un refrán y yo lo vuelvo a repetir a vosotros porque es un refrán que a mí me encanta. Si tú quieres respeto, respeta. Lo que no quieras, lo que no quieres que te hagan a ti mismo, no lo hagas tú a los demás. Si quieres respeto, respétate. Da igual la forma. Deberíamos hacer que la gente se responsabilice de sus actos y hablar lo antes posible. Como lo que hacemos en esta clase, por ejemplo. Sí, e incluso más, aún más. Actualmente crecemos con internet, todos los jóvenes disponen de redes sociales. Las consecuencias que hay tras este tipo de actos pueden ser duras. Estoy bastante de acuerdo. Es que también la sociedad ha cambiado, gente. Yo, por ejemplo, cuando utilicé a empezar WhatsApp no tenía ni... Tenía 16 años o así cuando salió el WhatsApp. Y de todas formas, yo con 13 años tuve un móvil patata, de esos con antenita y con una tapa. Creo que era de la marca Motorola, ¿sabéis lo que te digo? Y porque tenía que ir al instituto del pueblo de al lado y por si perdía el autobús, me dieron el móvil mis padres para llamar a mi padre. En plan, oye, que he perdido el bus o ha pasado X cosa, venía por mí. Me dieron el móvil por eso, si no, no me lo hubieran dado. Un móvil patata. Solo para llamar. No había ni WhatsApp ni internet, nada. Y ahora veo niños con 7, 8 años, con móviles, con WhatsApp, escuchando canciones que tratan sobre la droga. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿De verdad creéis? Sinceramente, ¿vale? No digo que a esos niños le quitéis el móvil. Porque yo que sé, últimamente con el móvil te puedes entretener, ¿no? Que si ves el vídeo de tal, que si ves el directo de cual, que si juegas a esto, que si juegas a lo otro. Que si me mando unos mensajitos con los compañeros de clase. Lo veo normal, lo veo razonable. Pero que esté todo el día con el móvil, están enganchados. Hay niños de 8 años que están enganchados a los móviles. Es que parece que nacen ya con el móvil ahí en plan de... ¡Mama, dame teta! Y se lo ponen por el WhatsApp, ¿sabes? Dame teta que tengo hambre. ¿Alguna experiencia personal que compartir? No, a decir verdad no. Yo tengo perfiles en las redes sociales porque trabajo en el mundo del modelaje. Y me he hecho la idea de tener que ver comentarios estúpidos e hirientes en mi perfil. Exactamente. Desafortunadamente forma parte de la profesión. Las palabras que he utilizado me parecen interesantes. Hacerse a la idea, desgraciadamente. Podría decirse que es una cosa propia y normal. Es que se ha... Esto se ha hecho tan... ¿Sabes? De un granito se ha ido convirtiendo en una bola que ya nos parece normal que tengamos haters, ¿no? Que todos los youtubers, todos los personajes públicos tengamos haters y tengamos que aguantar estupideces. Parece normal. Y no es normal que debamos de aguantar eso, ¿sabes? Pero nosotros ni vosotros también. Porque aunque vosotros no seáis figuras públicas, también recibís comentarios hirientes. Y eso no es normal. No debería serlo. El debate ha continuado así durante un buen rato y todo el mundo ha participado. Estoy muy contenta de estar en una facultad en la que se puede hablar de este tipo de cosas. Cuando ha sonado el timbre que indica el final de la clase, Amber y yo hemos salido juntas del aula. Esta clase ha sido interesante. No me esperaba hablar del ciberacoso. Sí, me parece muy bien que la señora Patri participe en el debate y nos dé su opinión. Normalmente los profesores son neutros y solo se dedican a moderar el debate. Sí, es cierto. Pero creo que es una mujer bastante justa e indulgente en su manera de proceder. Así que no me molesta en absoluto. Estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué te ríes? A veces no puedo evitar pensar en cómo nos llevábamos en el instituto. ¿Quién hubiera dicho que oiría un estoy de acuerdo contigo de la boca de Bianchi? La vida no dejará nunca de sorprendernos, Amber. Bueno, tengo que irme. Tengo un casting esta mañana y tengo todavía muchísimas cosas que hacer. Ok, hasta luego. Sí, Amber se ha alejado. Parece que lleva un tren de vida bastante absorbente. He vuelto a pensar en lo que había dicho en clase. Nunca se me había ocurrido echar un vistazo a sus publicaciones en línea. He ojeado en mi teléfono y no he tenido que invertir demasiado tiempo en encontrar su cuenta de Instagram. Tiene muchos seguidores y solo publica fotos de sesiones profesionales. Sus fotos son perfectas. No hay nada relacionado con su vida privada. Lo utiliza como si se tratara de un bug. ¿Te dedicas a espiar a la gente en internet ahora? ¿Quieres saber algo sobre alguien? ¿Puedo ayudarte? ¿Qué? No, no, yo... No te piques. ¿Quién no ha hecho eso nunca? En clase de desarrollo personal hemos estado hablando de las redes sociales. Y Amber ha compartido su experiencia como modelo. En resumen, sentía curiosidad. ¿Así es modelo? Ahora que lo dices, me he topado con algún que otro panel publicitario con su cara. ¿Así en la ciudad? Sí, nunca he prestado atención. La reconocí enseguida por eso cuando llegué a la facultad. Ah, bueno. Tiene pinta de ser una chica simpática. Sí. Tengo hambre, ¿vamos a comer? Sí, vamos. Estamos esperando a que podamos servirnos de pie en la cola con las bandejas en la mano. Dime, en estos momentos estoy sola para pensar, para repasar. Me parece que es una pena que no nos reunamos más, como hacíamos al principio. Sí, yo también paso mucho tiempo repasando sola últimamente. Si nos reuniéramos, podríamos motivarnos, ¿no? Es una buena idea, sí. Voy a enviar un mensaje al grupo. Chani ha pulsado en el teclado de su móvil. He cogido el teléfono para ver su mensaje. Ey, ¿estáis disponibles mañana por la tarde para una sesión de repaso juntos? Podríamos quedar en mi habitación, si queréis, o en la biblioteca o en cualquier sitio. Las respuestas nos han hecho esperar. El primer mensaje es de Alesi. Sí, estamos disponibles. Pinta bien, contaba pasar la noche encerrado en mi habitación releyendo los apuntes. Es mucho mejor estar con vosotras en la biblioteca. Todo el mundo ha respondido positivamente. Reto conseguido, Chani, todo el mundo estará allí. Ah, es Rosa, falta su respuesta. Gracias, Chani, es una idea estupenda, pero en esta ocasión no podré. Repasan mucho, besos. Al parecer no todo el mundo. La próxima vez será. El mensaje de Rosa ha despertado mi culpabilidad. Con todo lo que ha pasado últimamente y después del evento con Alesi, no he vuelto a tener noticias de ella. He ido a comer con Chani y he aprovechado para mandarle un mensaje privado a Rosalía para proponerle que nos viéramos próximamente. No estás demasiado estresada, ¿por? Bueno, la próxima clase es con... ¡Ryan! Ah, sí, es cierto. No, bueno. Al fin y al cabo es uno de los únicos momentos en el que lo puedo ver durante la semana, así que lo valoro. No sé qué pensar después de que Melody haya pasado la tarde en su casa. No, no estoy estresada. Es como si fuera cualquier otra clase. A ver, yo le diría la B. Pero es que tampoco es plan de ser celosa, Sayahful. Yo le digo la A. Te entiendo. Bueno, tendrías que centrarte en la clase y no en el profesor. Voy a intentarlo. Después de haber terminado todo lo que había en nuestras bandejas, he seguido a Chani hasta la próxima clase. ¡Tin, tin! ¡Buenos días a todos! Chani y yo nos hemos apresurado a sentarnos. Hoy os voy a presentar el famoso proyecto del que os hablé en la última clase. A continuación podréis poneros en grupos para comenzar a intercambiar ideas juntos. ¿Os acordáis de los grupos que os comenté? Estaréis en grupos de cuatro. Le he lanzado una mirada a Chani y me he dado cuenta rápidamente de que Jilin y Melody también nos buscaban con la mirada. Hay varias etapas en este proyecto. Para empezar vais a tener que crear una obra. Da igual si se trata de una obra tradicional, si es una fotografía, una escultura, un performance. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Yo quiero clases así, pero por forma de mi abuelo y compañero. Pero profesor, nosotros no somos artistas. La historia del arte no tiene estrictamente nada que... Déjeme terminar. Tendréis la posibilidad de plantearme preguntas a continuación. Si tenéis la suerte de contar con un artista en el grupo, aprovechad su maestría. Si no, cread a pesar de que penséis que sois nulos. Da igual. Teniendo a Chani ya en el grupo, ya vamos. El objeto consiste en intentar por todos los medios presentaros. He mirado a Chani con los ojos abiertos como platos. ¿Cómo? La pregunta había salido de mi boca sin que me diera tiempo a contenerla. No os echéis las manos a la cabeza, por eso sois cuatro. Llamad a todas las galerías del país. Intentad que se fijen en vosotras por la calle. Subid vuestro arte a las redes sociales y hacéos virales. ¡Hostia tú! ¡Cómo mola eso, ¿no? Intentad probar suerte cueste lo que cueste. El objetivo no consiste en que lo presentéis, sino ver cómo habéis llegado a ello. Después de las vacaciones, presentaréis vuestra obra de arte y nos contaréis cómo y a quién habéis intentado promocionársela. Los rechazos, los éxitos, los fracasos, no es la finalidad la que cuenta, sino el camino. Esta nota se tendrá en cuenta para vuestro título al final de año. ¡Oh, qué guay! ¡Yo quiero hacer eso! Tal vez alguno de vosotros os convirtáis en galeristas al salir de la facultad o en representante artístico o cualquier otra cosa. Quiero que toméis conciencia de lo que tiene que sufrir un artista que desea ser reconocido por todos los medios y que compareis vuestras experiencias. Y también que probéis todos los caminos posibles para intentar alcanzar vuestro objetivo. ¿Quién sabe? Tal vez alguien que de entre vosotros albergue en su interior un gran artista y este ejercicio hará que su futura carrera coja un rumbo decisivo. En cualquier caso, este proyecto hará que crezcáis. Me he girado hacia Chani y sus manos están colocadas sobre su escritorio y los ojos que se le salen de las órbitas. ¿Estás bien? Sí, sí. Un murmullo se ha instalado entre los estudiantes. Están todos flipando, chaval. Ya veo que habéis cogido aire. Venga, moveo. Reuníos con vuestro grupo y hablad. Dylan y Melody han cogido sus cosas y se han reunido con nosotras para sentarse a nuestro lado. Es un genio. Este profe es genial. Me pregunto por qué el señor Zaidi habrá necesitado tu ayuda para este proyecto. Reconozco que es realmente excepcional. Sí. Nos va a requerir bastante tiempo durante las vacaciones. Yo le diría la A. Yo le digo la A. Tomar por culo. ¿Cómo? Bueno, me has dicho que había sido a su casa para prepararlo, pero no entiendo por qué has tenido que quedar con él para presentar este tipo de... ¡Ah! 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 No, no, yo me necesitaba para una lluvia de ideas y no sabía... No había sitio en la facultad al final, así que... ¡Menos 20, chaval! Hasta luego. Venga, tía. Espérate. Te quiero. I love you. Te había dicho que lo mantuvieras en secreto. Ups, lo siento. Pero entiéndeme que me pueda cuestionar. Bueno, veo que no es el mejor momento para que trabajemos juntas, así que voy a pensar por mi cuenta y pondremos las ideas en común más tarde. Melody ha cogido sus cosas y se ha levantado. Espera, Melody, quédate con nosotras. Le he lanzado una mirada a Chani. Centrémonos en lo que tenemos que hacer, seamos adultas. La frase de Chani me ha hecho entrar en razón y me he tranquilizado. Melody ha vuelto a dejar sus cosas suavemente. No me ha mirado y se ha vuelto a sentar. La haría parda. Bueno, entonces, ¿quién de vosotras es una artista incomprendida? A ver, gente, mirad el lado positivo. Ya que lo sabe la gente, ya que sabe la gente lo de Melody, sobre todo de Irín. Las sospechas entre Ryan y nosotras. Han desaparecido, ¿no? Ya lo digo, mi experiencia en este ámbito se reduce a cero. Yelín nos ha dibujado un monigote en la esquina de su hoja. Jaja, magnífico. Podemos intentar incluso presentar eso. Mira el cuadro, el perro de Joan. Mira el cuadro, el perro de Joan Mirón. Y... Sí, pero precisamente era Joan Mirón. No yo, una desconocida que no conocen ni en su casa. Le he lanzado una mirada a Chani y ella no ha dicho nada. Le he dado un leve codazo. No sé. ¿Qué estáis cuchicheando vosotras dos? Nada, nada. Bueno, ¿y tú qué, Bianchi? Esculpes, dibujas o algo. No, pero... Y si no, Yelín, con los contactos que cuentas gracias a tu familia, ¿no podríamos intentar presentar tu monigote? ¿Qué tal vais? Mi mirada ha cruzado la suya sin que nada se notara. La suya tampoco transmitía nada. Empezamos a ser unos expertos en este arte de despiste. Más o menos. Melody propone presentar mi monigote, pero yo no estoy segura de que... Si Yelín utiliza la agenta de direcciones de su madre, tenemos muchas posibilidades de que... ¡Esa es trampa! ¡Es injusto! El comentario provenía de otro grupo de chicas que estaba a nuestro lado. Sin embargo, esa es la realidad. Fuera de la facultad ocurren cosas así. Algunos tendrán más facilidad por múltiples razones diferentes. Lo que sería hipócrita es no permitir utilizar esas ventajas. Si estuviéramos en su lugar, lo habríamos hecho sin dudar. ¿No es así? Los murmullos han cesado durante un momento. Centraos en vuestro grupo. Las comparaciones se establecerán el día de la presentación. Ryan se ha girado de nuevo hacia nosotras. Creo que podéis hacerlo mucho mejor que esos tres garabatos de la esquina de la hoja. El objetivo consiste en sobrepasar los límites. ¿No tenéis nada mejor que ofrecer? Sí, una de nosotras ya es una artista, aunque se niegue a decirlo. No sé por mi parte, pero puede que nuestro grupo aún no haya puesto todas las cartas sobre la mesa. La A. He mirado a Chani con una sonrisa. ¿En serio? No, no, yo... Sí... No, estás diciendo tonterías. Ay, me ha bajado. Me ha bajado. No me he atrevido a insistir delante de todo el mundo y Chani me ha lanzado una mirada que quería decir, por favor, para. Venga, os dejo que habléis. Estoy seguro de que no me he equivocado en la formación de este grupo. Presento que va a salir de aquí algo interesante. Se ha alejado y hemos continuado hablando. Chani buscaba una solución sin revelar a los demás sus talentos artísticos, a pesar de las múltiples insinuaciones que he hecho. Finalmente hemos optado por la opción de la fotografía. Todas vamos a sacar fotos durante una semana. A continuación nos reuniremos para elegir la instantánea más bonita y la someteremos a prueba de los galeristas. Cuando se anunció el final del curso ya entonces revisáramos las fotos que teníamos en nuestros teléfonos. No había nada excepcional. Hemos recogido nuestras cosas, excepto yo. He intentado ralentizar lo máximo posible mis movimientos para intentar quedarme en la última sin que pareciera nada sospechoso. Mero Dio había bajado las gradas y se estaba acercando a Ryan con un montón de carpetas en las manos. Entonces para la semana que viene haré un repaso de todos los proyectos para ver sus avances. Le avisaré de los que necesitan ayuda y de los que... Sí, gracias Melody y yo. Dejemos que reflexionen sobre lo que van a hacer, sin presiones. Sí, por supuesto y... Disculpad, creo que una estudiante tiene algunas preguntas. Melody se ha girado hacia mí con sorpresa. Muy a mi pesar sentí que me sonrojaba. Me ha acercado al escritorio, pero Melody se ha quedado de pie al lado de Ryan. Puede irse, Melody. Ah, sí, pensaba que... Bueno, no dudes en venir a verme también si tienes alguna duda. Sobre todo porque estamos en el mismo grupo. Sí, evidentemente. Gracias, Melody. No es de que yo... Bueno, os dejo. Pero qué cara de piñina tienes tú, loca. Melody nos ha lanzado una mirada de sospecha antes de salir del aula. La puerta se ha quedado abierta y cerrar la hora despertaría sospechas inútiles. Ryan ha bajado el tono de su voz antes de empezar a hablarme. Si siempre que acaba una clase vienes a verme, es probable que en un momento dado aparezca... Es probable que en un momento dado aparezca algo extraño. No me malinterpretes. Yo también me muero de ganas, pero... Sí, pero... Pero no puedo evitarlo. Me resulta muy difícil tener que pasar toda la semana sin ti. Me lo dijo a tu casa el lunes. Yo... Ella me lo ha dicho. Bueno, gente. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Llevamos ya bastante, bastante rato. Así es que nada. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Está siendo un capítulo bastante interesante, movidito. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, guapos! Adiós. 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 Adiós.